despertar para ver cómo comienza un nuevo día de ruta o cerrar los ojos para escuchar la naturaleza que se nos cruza al pedalear son experiencias inexplicables que despiertan un huracán de emoción ilusionados preparamos las monturas y puntualmente nos encontramos con el artista de la ruta carlos gama del que tanto y también oí hablar acompañado por maite en madrid se ha quedado lucía si queréis dejarme tirada con excusa coletilla que nos hará reír el resto de la y 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 Gracias por ver el video. 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 Las flores primaverales, los árboles, los prados, las vacas. Incluso hay fiestas con caballos. Además, tenemos nuevo acompañante. A tope en las bajadas y animado como un cachorro en las subidas. Tomamos tiempo de empaparnos de la belleza. Fotos y frutos y frutos secos. Después empieza la bajada hacia posada de baldeón. ¡Suscríbete al canal. 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 En posada, ¡Suscríbete al canal. ¡Suscríbete al canal! 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 parada para recoger fuerzas. Arriba, sudor, frío y niebla. Pero, felices, nos abrigamos para disfrutar la bajada. Me lamento de haber olvidado el oporto que hubiera recompuesto cuerpo y espíritu. Me lo apunto en lista inolvidable. Empieza la bajada. Un paisaje más abierto, pero igual de espléndido. Imposible no parar en el siguiente mirador, apartado de la carretera. Y ante nuestros ojos o casualidades de la vida, aparece en la lejanía, en el cruce de carreteras, camino de oseja de esa jambre, un solitario ciclista. El último integrante de la ruta. Jesús, carismático Jesús. Alegría, abrazos, amor, amistad. Amén. 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 sopa caliente, guisantes y carne guisada de cenar, sobremesa y sábanas de algodón a descansar del emocionante inicio de ruta.